Prensa paraguaya elogió el golazo de Federico Carrizo y destacó el buen partido de Alianza Lima. Esto y más aquí en una nueva edición futbolera en gol viral. Empezamos recargados con toda la información. En la última del partido, Alianza Lima perdió 1-0 con Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2024. Alianza Lima tuvo dos ocasiones para ganar en los descuentos, pero Cerro Porteño consiguió el triunfo en la última jugada del partido en Asunción, con las manos vacías en la última acción del partido. Alianza Lima perdió 1-0 contra Cerro Porteño este miércoles en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay, por el cotejo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Tras sumar en la primera fecha por el empate con Fluminense en Lima, el técnico Alejandro Restrepo decidió repetir la alineación teniendo a Kevin Serna y Cecilio Waterman en el ataque. En el transcurso del juego, no obstante, la propuesta de ambos elencos en términos ofensivos fue escasa. Cerro Porteño intentó llevar peligro con las incursiones de Juan Manuel Iturbe y las proyecciones de Cecilio Domínguez en la derecha, pero ante una alianza Lima con el bloque Bayo, evitando gritas en su defensa le costó encontrar la forma para alegar a la portería de Ángelo Campos. El compromiso, eso sí, se vio marcado por las diversas interrupciones. Solo en la primera mitad, el árbitro Wilmar Roldán mostró cuatro amarillas al local contra una de los visitantes. En el complemento, los dos elencos adelantaron líneas, pero la intención siguió siendo la misma. Cerro queriendo ser protagonista y costándole asumir ese rol frente a una alianza que defendía con toda su escuadra y sin poder lastimar en el contragolpe. Catriel Cabello se salvó de la expulsión por fuerte entrada sobre Diego Churín a los 54. Restrepo, en tanto, envió al campo a Geriel De Santis y Jordi Vilches. Cerro inquietó con un tiro de larga distancia de Roberto Píriz y Sanelato junto a Fuentes fueron las últimas variantes de alianza. En los descuentos, Sebastián Rodríguez remató de forma frontal a la portería y exigió al portero Rodríguez y en la jugada siguiente Geriel De Santis quedó cara a cara con el guardameta, pero este bloqueó su disparo. Jugándose el minuto 95, un centro desde la derecha llegó a ser descargado por Fernando Fernández y Federico Pachi. Carrizo remató dentro del área para abatir a Campos. Con este resultado, Alianza Lima se queda en el último puesto del grupo A de la Copa Libertadores y en la siguiente fecha visitará a Colo Colo en Chile. Alianza Lima obtuvo una dura derrota en condición de visitante contra Cerro Porteño de Paraguay en el marco de la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. El estadio general Pablo Rojas de Asunción fue testigo de una caída por 1-0 de los blanquiazules debido al gol de Federico Carrizo, por lo que quedaron hundidos en la tabla. En ese sentido, el periodista Eddie Fleishman lanzó un sarcástico comentario para referirse a este resultado negativo del representante peruano. A escasos instantes de que los dirigidos por Alejandro Restrepo sucumbieron en suelo guaraní, llegó el turno del bloque deportivo de Willax Noticias. Ahí fue cuando el comunicador dio a entender que el conjunto íntimo intentó buscar el gol de diferentes ocasiones, aunque en la última jugada perdió la chance de sumar un punto. Si se compran un circo, le crecen los enanos. Así de salitre estuvo Alianza Lima. En el minuto 96 del partido, fueron sus primeras palabras en dicho noticiero. En eso, el presentador aseguró que los aliancistas habían tenido un buen partido, tanto en el plano defensivo como ofensivo, y para amenizar el momento, bromeó con su colega, Augusto Thorndike. Lo había aguantado bien, había hecho un buen planteamiento, había tenido situaciones de gol para ganarlo, pero en la última del partido el sexto sentido de Augusto Thorndike funcionó. Él decía que iba a caer el gol de Cerro Porteño y así fue, comentó. Pese a todo, Eddie Fleishman rescató la labor de dos jugadores de Alianza Lima, además del bloque defensivo. Alianza en general se defendió bien, inquietó con Kevin Cerna y Cecilio Waterman, precisó. De pronto, el también comentarista describió la acción del gol de Cerro Porteño y apuntó que el cuadro victoriano no estuvo atento en las marcas. En la última, una pelota bombeada, pivoteo y el remate desde atrás para la victoria de Cerro Porteño por 1-0. Una pelota que lleva como un globo, no hay cobertura, la baja para atrás el número 40 de Cerro Porteño, la pone ahí, no tenía cobertura, sostuvo. Bueno, ahora escuchemos un análisis de la prensa paraguaya tras el gran triunfo de Cerro Porteño en Asunción. Dani, Federico, ¿qué ha sufrido el triunfo de Cerro Porteño? ¿Cómo quedarán las dos atajadas de Jan? Porque esta misma euforia se hubiera utilizado para despotricar a Juan José Zapag, desde Juan José Zapag hasta el último utilero, ¿no? Pero es lo que tiene el fútbol, por eso hoy me imagino que Alianza Lima se siente como Cerro se sintió en el usuario de Santiago, que hoy los de Cerro estarán diciendo, ah, así seguramente se habrán sentido los chilenos, porque literalmente, como en aquella jugada de Cepeda, esta fue la última, se estaba jugando ya los últimos 10 segundos del quinto minuto, el último que había adicionado, Roldán. Y por eso uno destaca, porque es cierto, yo me acuerdo de aquella jornada del 0-4 contra Bolívar, pero miren que con la desastrosa actuación defensiva, igual me acuerdo al comienzo, el equipo mostró cosas interesantes. Y hasta si uno quería ser pesimista, decir, mira, también aquel equipo puso una línea de tres, la del córner cuando Bae le pide a todos sus compañeros sigan jugando. Y ahora cambio en la tabla comparativa para decir, habría que preguntarnos cuál triunfo tan agónico tuvo Cerro Porteño en la Libertadores, ¿eh? Y de repente me voy a ir demasiado lejos, ¿eh? Demasiado lejos. Porque la olla no era la nueva, sino era la vieja. Y en ese arco, al River de Pasarela. Estoy hablando del 93, ¿eh? Hay uno de... sube el día. Ah, la defensor Sporting. Si se hubiese hablado de justicia, capaz hoy a Cerro le tocaba tener dos. Uno en Santiago, uno en Asunción. Y déjenme decirle que hoy Alianza tuvo situaciones un poco más claras de las que tuvo Cerro Porteño en Santiago. porque las dos que tapó Jan y como que Alianza, que ya quería hacer tiempo, vio que a los jugadores de Cerro les quemaba el balón. Y creo que va a ser una jugada muy recordada, ¿eh? Primero por la remetida de Aguayo, que le pesó el partido, ¿eh? Es increíble cómo no definió la que le dio Brock. Y creo que esa primera jugada donde Freites le robó con mucha claridad, le afectó. Pero mérito del chico que fue a atropellar la última. Y esa es la jugada que Zambrano quiso chicanear. Él como que no quería reponer, no quería reconocer. Y Roldán, repito, ¿eh? A Roldán, a esta altura, al colombiano no le vas a manejar el partido. Y le dijo, ah, no vas a mover, final. Es como que le quería dar una pelota y le dijo, no, si vos seguís jodiendo y me seguís embromando, salí de acá. Era la jugada de Aguayo que termina chocando contra dos defensores. Y el centro de Fabricio, cómo la baja con el pecho queso, para que Pache le dé. En la buena época de Pache, había una frase que si no era golazo no valía para el Pache. Creo que puede canjear todos esos golazos. Por este, por lo que significó, por lo que se venía, ¿eh? Porque después de esa jugada era el pitazo final, uno imagina una silbatina generalizada. Pero creo que dentro de esta misma euforia, la gente que hablaba con Juanma le reconocía. Es el típico, el triunfo y nada más. Mucho que mejorar. De mañana en 15 el partido contra Fluminense. Y creo que hasta el más fanático serrista sabe que Fluminense no te va a perdonar lo que perdonó Alianza Lima. Y el consuelo es que Cerro iba a quedar muy mal parado en el grupo si es que esto terminaba cero a cero. Ni hablar si es que Alianza Lima se llevaba un triunfo. Para entender lo que significa este triunfo. Así despedimos esta nueva edición informativa aquí en Gol Viral. Gracias por disfrutar de toda la información. Comenta qué te pareció la dura derrota de Alianza Lima ante el ciclón. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.